Tras los acuerdos logrados en el corregimiento del centro con Asojuntas para la reactivación del campo Las Cirinfantas, la gerente del proyecto, Olga Lucía Díaz, dijo que la reactivación del campo revitaliza la vida del corregimiento del centro. El principal logro está en haber construido a través del diálogo y el haber podido escucharnos mutuamente y entender los argumentos que veníamos diciéndonos, pero que quizás no habíamos tomado el tiempo y el detalle de poderlos ampliar. Creo que el diálogo es la única salida que nos puede llevar a un final feliz, a un éxito, pero sobre todo a una convivencia pacífica en medio de un proyecto que está trayéndole beneficios a la comunidad. Por su parte, Julia Celina Angulo, líder de entorno de ecopetrol en la regional central, confirmó que se seguirá avanzando en la revisión de los puntos de las siete mesas de diálogo. Para este lunes 6 de julio se tiene previsto la renovación de las actividades en campo Las Cirinfantas tras varias semanas de parálisis y de protestas. Gracias.